¡No, amigos! ¡Déjenme ir! ¡Porque me están haciendo esto a mí! ¡Fue suficiente! ¡Lárguense de mí! ¡Lárguense de aquí! ¡De inmediato! ¿Te encuentras bien? Eres mi amigo. ¿No puedo dejarte así aquí? ¡Katna me secuestre! ¡No, silencio te puede escuchar! ¡Debo liberarte antes de que... ¡Vamos! ¡Es imposible! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, sentencias! ¡Debo defenderme de ellas! ¡Es un asco! ¡Te mentimos de ayer! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sálvate a ti! ¡No se meten con mi amigo! ¡Cielo! ¡No hay vuelta atrás! ¡Cielos! ¡Casi lo tengo! ¡Sí! ¡Casi lo tienes! ¡Haremos esto a pulmón! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Ahora vamos a ver! ¡Gracias por salvarme! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡La cena está lista, amigos! ¡Suéltame! ¡No puedo hacer! ¡Eso me... ¡¿Qué está haciendo?! ¡Todo mi voz! ¡Aquí! ¿Ahora qué harán? ¡Espero que esto funcione! ¿No vieron esto venir, ah? ¡Es hora del turbo! ¡Lo hiciste, Player! ¡Eres mi héroe! ¡Vamos, Dog Day! ¡Hay uno de estas bestias! ¡No se irán tan fácil! ¡Ahora la puerta! ¡Esto debe ser un atajo! ¿Pero qué estás haciendo con eso? ¡No me asustes! ¡Ya lo verás! ¡Me asusta un poco! ¡Ah! ¡Están por entrar! ¡Vamos! ¡Bloquearé la entrada! ¿De verdad crees que es buena idea? ¡Claro que sí! ¿Ven? ¡Wow! ¡Eso es perfecto! ¡Te completaré con una fiesta de aquí! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Asombroso! ¡No se me había ocurrido! ¡No te preocupes! ¡Yo haré todo el proceso con cuidado! ¡Ábranos! ¡Tente detenerme! ¡Estamos en proceso de operación aquí! ¡Date prisa! ¡Aparecer lo hicimos, amigo! ¡Lo hiciste! ¡Ahora puedo hasta bailar! ¡Gracias! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Machisma! ¡Sí que insistes! ¡Están por todos lados! ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que haremos ahora? ¡Yo tengo una idea! ¡Tendré que renunciar! ¡No puedo creer! ¡Ahora! ¡Muéstralos al más débil! ¿A qué te refieres con... ¡Doctai, no! ¡Estás rodeado! ¡No sé qué hacer! ¡Ayuda! ¡No te dejaré caer en sus manos! ¡Tiempo de brillar! ¡Doble shot! ¡Aquí voy! ¡Cuidado! ¡Oh cielos! ¡Está buscando defenderme! ¡Aléjese de mi amigo! ¡Eres extrañosa! ¡No estropearás mi plan! ¡Toma es tan literal! ¡Lo tomaré muy en serio! ¡No me te crees muy invencible, ¿verdad? ¡Toma esto! ¡Ninguna de tus balas podrá detenerme! ¡Parece que sí lo era! ¡Hasta saben a tu miedo! ¡Aléjate de mí o te arrojaré la peor risa! ¡Oh qué! ¡Déjame mostrarte la verdadera cara de mis manos! ¡Solo espero que sea rápido! ¡No si antes puedo hacer algo al respecto! ¿Dog Day? ¿Tú otra vez? ¡No lastimarás a nadie esta vez! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Esta es la única forma de enfrentarme con ellos! ¡No podrás detenerlo, Doc Day! ¡Eso es! ¡No, no! ¡Deténganse! ¡Dog Day! ¡Aléjense de él ahora! ¡Esto es lo único que puedo hacer! ¡Imposible! ¡Se está metiendo con mis gidders! ¡Eso es por meterse con mi amigo! ¿Crees que esto será un juego fácil? ¡Es hora de considerarte un aperitivo! ¡No! ¡Espera! ¡Aunzheimer joven! ¡Ahora sí me siento empoderado! ¡Ahora verán! ¡Ninguna piedad para ustedes! ¡Tomen esto! ¿Crees que pueden vencerme? ¡Lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Es todo lo que tienes! ¡No eres tan rápido! ¡Auch! ¡Eso fue pesado! ¿Y ahora qué piensas? ¡Solo pienso en vencerte! ¡No sé! ¡Yo lo hago primero! ¡Layer, vamos! ¡Haz algo! ¿Pero qué puedo? ¡Eso es! ¡El botón está justo aquí! ¡Deprisa! ¡Antes de que la... ¡Esto es! ¡Por no estar de nuestro lado! ¡Resiste! ¡Ya casi termina! Trato de hacerlo, pero es muy fuerte. ¡Y ahora el truco final! ¡Ahora sí! ¡Tu tiempo está por acabar! ¡Es caladrista! ¡No! ¡El show terminó! ¡Pero qué está! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No pensé que explotaría! ¡Ayuda! ¡Uf! ¡Se terminó al fin! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Debo alejarme a combatir con ellos! ¡No escaparás de aquí! ¡Cuidado a ellos! ¡Corre! ¡Estoy para sus payasadas! ¿Eh? ¡Mejor perderlos de vista antes que sigamos! ¡Ey amigo! ¡Puedes ayudarme! ¡Pero qué! ¡Dante! ¡Viene por mí! ¡Espera! ¡No me abandones! ¡Te conozco! ¡Sí que no eres como el resto! ¡Espera! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡Sálvense! ¡Busquen refugio! ¡Eso no puede ser! ¡Tante! ¡Tú nunca fuiste mi amigo! ¿Él te hizo esto? Tranquilo, te liberaré. ¿Qué fue eso? ¡Los creatures! ¡Debo darme prisa! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Corre! ¡Lo siento, amigo! ¡Estaré bien! ¡No quiero hacerlo, pero no puedo dejarlo solo! ¡No! ¡Devuélvame la libertad! ¡Ah! ¡Y le prendeo por tu pierna! ¿Qué fue eso? ¡Aléjense! ¡Ahora acá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Siempre quise usar esta máquina! ¡Esto se siente excelente! ¡Soy libre al fin! ¡Ay! ¡Ahora déjame curarte! ¡La última cocedura y... ¡Estás como nuevo! ¡Asombroso! ¡Se sienten vivas otra vez! ¡Me alegra que sean tú! ¡Eres un gran amigo, Pleasure! ¡Ah! ¡Es mi teléfono! ¡Ey! ¿Ya vencieron a Catnap? Todavía no, pero lo haremos. ¡Ja, ja! ¡Seguro! ¡Caerán en mi trampa! ¿Qué es esto? ¿Gas rojo? Mejor me pondré la máscara antes de que me duerman. ¡Eso es! ¡Trata de no respirar! Después de todo este tiempo, obtendré mi venganza. ¡Y nadie podrá detenerme! ¡Catnap! ¡Seguro está por aquí! ¡Trata de estar muy atento a su acción! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay! ¡Casi no puedo ni respirar con esta máscara! ¡Qué bueno que no debemos usarla de nuevo! ¡Estamos a salvo! ¡La victoria es nuestra! ¿Te imaginas poder vencer a Catnap? ¡Ahora sería asombroso! ¡Oh, no! ¡Pleasure! ¡Está aquí! ¿Qué fue? ¡Toma esto! ¡Eso dolió! ¡Alto! ¡No lo hagas! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Buscabas esto? ¡Ven por ella! ¡No! ¡Y máscara! ¡Ay, no! ¡No! ¡Debo aclarar esto! ¿A dónde crees que vas? ¡Lo verás morir! ¡Me siento mareado! ¡No! ¡No puedo tolerarlo! ¡Fuera de mi camino, Catnap! ¡Este es mi poder! ¿De verdad aún crees que puedes detenerme? ¡No me hagas reír! ¡Auch! ¡Es muy poderoso! ¡Te destruiré en pedacitos para que no vuelvas a este mundo! ¡Estás loco, Player! ¡Toma mi Grab Pack! ¡Con esto podrás vencerlo! ¿Qué? ¡No te dejaré morir! ¡Será lo mejor para los dos! ¡Ay! ¡No! ¡Deja de ir! ¡No! ¡Flycer! ¡Confío en ti! ¡Sálvate! ¡No quiero abandonarte! ¡Buscaré la forma! ¿Lo ves? ¡Los malos amigos siempre te abandonan! ¡Claro que no! ¡Los amigos nunca te dejan solo! ¿Por qué estás tan confiado? ¡Dog Day no! ¡Me vengaré de ti de una vez! ¡Catón! ¡No! ¡Refuerza nuestra amistad! ¡Fuimos confidentes, Dog Day! ¡Sí! ¡Lo recordaré! ¡Pero en este momento te exterminaré! ¡Eso fue intenso! ¡Cielo santo! ¿Qué le sucedió a él? ¡Eso es lo que te mereces! ¡Toma mi Grab Pack! ¡Me siento culpable por esto! ¡Está bien, amigo! ¡Player! ¡Al menos tú estás aquí! ¡Mi gran amigo! ¡Player! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor, ayuda! ¡No caeré en tus trampas otra vez! ¿Cómo dices? ¡Por favor, ten miedo! No lo sé. Quizás acercarme está en lo correcto. Acércate para que pueda contarte la verdad. Ah, muy bien, pero... ¡No trates de engañarme! ¡Estále muy atento! ¡Fue culpa de Katna! ¿Cómo podría mentir a una chica tan bonita como yo? ¿Bonita? ¿Tú? Ah, sí. Bueno, es que es una larga historia. Solía ser una maestra muy entusiasta por enseñar a mis alumnos. ¡Buenos días, estudiantes! ¡Buenos días, Missy! ¡Es un dibujo para usted, maestra! ¿Ok? ¿O no? ¡Mantengan la calma, niños! ¡Podría! ¿Qué está pasando? Mi cabeza estallaba. Lo que ocurría en realidad es que había una cantidad de clones de mí en toda la escuela. Y yo aún no entendía el motivo. ¡Oh, cielos! ¡Rápido, niños! ¡Por la ventana! Rápidamente saqué a mis estudiantes por la ventana. Temía porque les atraparan. Hasta que finalmente todos salieron. ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¿Dónde está? Necesitamos algo de energía, hermana. ¿Dónde están los niños? Yo no... No lo sé. ¡Estás mintiendo! De hecho, acaban de escapar por la ventana. ¡Buenas noticias! Estamos atrapados y sin comida. ¡No puede ser! ¡Tenemos hambre! ¡Yo también! ¡Todo esto es por tu cuerpo, hermana! ¡No! ¡No se atrevan a tocarme! ¡Muy tarde! ¡La tenemos! ¡Esperen! ¡Te haré una pequeña marca! ¡Ahora llevan la detención! ¿Por qué? A ver si allí reflexionas un poco acerca de tu destino. Me pusieron en una caula oscura. Y me vigilaron por si intentaba escaparme. Todo era una pesadilla. Hasta habían huesos en el calabozo. Lo único que podía pensar era venganza. Tenía el plan perfecto para tomarla. Chicas, está tardando mucho. Será mejor que la traigan ahora mismo. Entonces volvieron a la celda y pensaron que ya estaba muerta. Pero en realidad, las estaba esperando atentamente. Y con mi centro de la justicia, me había vuelto imparable. Ninguna de ellas pudo vencerme ni tomar coraje para enfrentarme. Luego llegaron más de ellas. Pero lo único que lograban era que las venciera. ¿Por qué están demorando tanto? ¿Dónde están todas esas niñas? Tú eres la siguiente. ¡Espera! ¡Por favor, perdóname! ¡Nunca te perdonaré! ¿Pero de dónde salió esa arma? ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Se atoró! ¡Genial! Esta es mi chance. ¡Auch! ¡Toma eso! ¡No me lastimes! ¡Somos hermanas! Ahora lo recuerdas, ¿eh? ¡No! Cuando pensaba que ya no tenía otra alternativa, vi la habitación de incineración. Entonces, cuando trató de atacarme, la lancé y la encerré rápidamente en esa habitación. Solo quería terminar con toda esa maldad alrededor. Rogó y rogó para que la dejara salir. Pero mi sentimiento de venganza era más fuerte que nada. Entonces el fuego comenzó a dar su show, condenando la malicia hasta su último átomo. Estoy sin energía. ¡Bravo! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Alucinante batalla, Mr. Lai! ¿Dónde está mi...? ¡Allí! ¡Ni un paso más! ¡Monstruo extraño! ¡No me lo interpretes! ¡No quiero hacerte daño! ¡Estoy asombrado! ¿De qué estás hablando? ¿Eh? Quizás esto adimente tus ideas. ¡Oh, cielos! ¡Lo deseo con todo mi estómago! ¡Brillante! ¿Por qué es para ti? ¿Pero por qué? ¡Oh, asombroso! ¡Luce delicioso! Tomé un mordisco de lo que Katnab me había ofrecido. Luego me mostró una llave que me iba a realizar por completa, pero no iba a dármela tan fácil. Entonces allí me mostró una foto de ti. La misión era matarte. ¡No me dejó otra opción! ¡Era nuestro contrato! ¡Por favor! ¡No puedo hacer esto! ¡Quédate aquí! Yo traeré tu comida de la tarde. ¡No, por favor! ¡Vámonos! Me sentí abatida. Pero intenté seguir con el plan y destruirte. No fue mi idea principal. Pero necesitaba esa llave. ¡No importa! Por eso entiendo tu enojo. Lo siento, Miss. Ahora entiendo. No te preocupes. Puedes contar conmigo. ¿De verdad crees que lo perezco? ¡Claro que sí! ¡Todos merecemos una segunda oportunidad! ¡No lo hagas! ¿Ah? ¿Por qué no? Porque ya estoy corrupta. Controlada por el poder de Katnab. Yo ya no tengo salvación. Pero somos amigos ahora. ¿Por qué no lo haría? No te preocupes. Todo estará bien. Lo haré yo misma. No lo hagas. ¡No mereces esto! Confía en mí. Esto es lo mejor que nos puede pasar a ambos. Vete ahora, Player. Player, ¡sálvate! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? ¡Se encuentra a Katnab! ¡Y acaba con su plan! ¡Ah! ¡Mía! ¡Y no me olvides! ¡Player! ¡No puedo creerlo! ¡Se sacrificó por mí! ¡Eres mi heroína! Tienes que entender que todos y cada uno de nosotros conserva una misma alma al llegar a este mundo. Pero a veces, venimos en distintas formas que el resto. Déjame ver. Bueno, es normal. Y allí es donde mi historia comienza. ¿Qué clase de peluche es esa? ¡Debo deshacerme de él! ¡Inmediatamente! No entendía por qué yo era considerado una falla en el sistema. Hasta que vi al resto y entendí cuál era el problema. ¿Cómo podía ser basura? Tenía que ser un error. Quería ser deseado como lo era el resto. Esto funcionará. Juré que no quería volver a sentirme ignorado. Así que encontré una caja vacía y rápidamente entré en el mercado de los Gatna. Un poco arriesgado, pero ¿qué más podía hacer? No te arrepentirás. En el centro comercial, todos los niños estaban muy entusiasmados con los otros. ¡Al fin juntos, amiguito! ¡Te quiero, Gatna! Pero todos se habían llevado el resto de las cajas y a mí nadie me había escogido. Hasta que... ¡Ey, esa caja huele muy mal! ¡Cuidado! ¿Estás seguro? Sí, solo míralo. No creo que haya tanta diferencia entre los Gatnavs. ¡Oh no! ¡Luce terrible! ¡Bah! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Es un error! ¡Fuera de aquí! No importa cuánto me esforzase por intentar ser aceptado. Siempre había alguien que me excluía. Uno de ellos me tomó del cuello y me noqueó por completo. Cuando desperté estaba en su casa. Al parecer le gustaba coleccionar critters. Intenté liberarlos de inmediato, pero él ya estaba cerca. ¿Dónde está el control? Quiero escuchar esto. Noticias de última hora. Nos informan que los muñecos Gatna poseen un gas extraño. ¡Que desvayan a sus dueños! ¡Eso será sensacional! ¡Hora de probarlo con mi ejemplar! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Se movió! Debe estar debajo de la mesa. ¡Aquí estás! ¡Oh fiu! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡No te sueltes! ¡Sí! ¡Eres muy fuerte! ¡Oh gracias amigos! ¡Me resbalo! ¡Oh cielos! ¡Pagarás por esto! Quería abrir mi cuerpo y quién sabe qué más estaba planeando con ese cortador. Me hizo sentir terrible. Con mucho temor e impotencia. Me puso en una camilla para experimentar conmigo. Fue entonces que mágicamente emití un gas por mi boca que inundó toda la habitación. Y él se quedó dormido al instante. ¡Lo hice! ¡Ok! ¡Libertad al fin! No estoy tan dañado como pensaba. ¿Eh? ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ayúdanos! ¡Ok! ¿Pero cómo puedo ayudar? ¿Qué me sucedió? ¡Yo! ¡Él está despertando! ¡Te lo ruego! ¡Vuelve aquí! ¡Lo siento! Tuve que escapar antes de que me atrapara. Fue una decisión difícil. Traté de huir, pero por todos los lugares por los que pasaba, los niños se burlaban de mí. Me sentí vulnerado y avergonzado. Una parte en mi interior se derrumbaba ante las burlas de la sociedad. Corrí y corrí hasta toparme con una fábrica. Y una vez allí dentro, no pude evitar sentir un olor familiar. ¡Era el mismo gas que me había liberado! ¡Morirás! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Claro que no! ¡Te cuidaré como a nadie! ¡No! ¡Espera! ¿Dónde estoy? ¡Buenos días, dormilón! ¿Quién es? ¡Oh, todo estará bien! ¡Empezaremos con la experimentación! ¡No! ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Esto es terrible! ¡Te haré anijos! ¡Detente! ¡Eres un lunático! ¡Ya para! ¡Y para mi acto final, tu muerte! ¡No! Si eres tan cruel, te las verás con estas garras. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No hice nada! ¡No lo hagas! ¡Te llevaré a un lugar más seguro! ¿En serio? ¡En sus sueños, cobardes! ¡Necesita un poco de su propia medicina! ¡No pasarán! ¡Yo puedo! ¿Qué fue eso? ¡Te explicaré luego! ¡Mientras, quédate aquí en silencio! ¡Por ahí! ¡Andando! ¿Se han ido? Debería ayudar a los otros, pero ¿dónde? ¡Wow! ¡Míralo! ¡De verdad, te lo sé como cabra! ¡Wow! ¡Coloroso! ¡Y esponjoso! ¡Bienvenido a Pestoso, Peter! ¿Ustedes? ¡Tranquilo! ¡No lo estaba mal! ¿Lumeando? Aquí tengo algo para que te rías. ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Acabaré con ustedes dos! ¡Por favor! ¡Paren su maldad! ¡Aprendimos a alegrar! ¡Estás demente! ¡Pero tú eres feo y apestoso! ¡Gatnab! ¡Corre! ¡Gatnab! ¡Fue suficiente! ¡Voy a hacerlo! ¿Gas rojo? Voy a... ¡Suficiente crueldad en este laboratorio! ¡Wow! ¡Lo hice! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿No te gustaría huir entre nosotras? ¡Por supuesto! ¡Amigos para siempre! ¡Corre por sus queridas! ¡Fierre por nosotros! ¡Está muy cerca! ¡Corre! ¿Y tú? ¿Quieres una rebanada de pizza? ¡Es mi comida favorita! ¡Cómo lo supiste! ¡Au! ¡Esto será sencillo! ¡Debemos alejarnos lo más posible! ¡Porque serás mi almuerzo! ¡Mi querida! ¡Te traje estas flores para adornar tú! ¿Qué estás haciendo con Piggy? ¡Quizás esto se vea sospechoso, pero estábamos jugando, ¿verdad? ¡Es que estábamos! ¡Oh! ¡Qué lindas flores! ¡Gracias! ¡Estaba a punto de decirte que yo te amo! ¡Yo también te quiero, Catnap! ¡Eso significa que ya puedo besarte! ¡No para nada! ¿Entonces qué es lo que quieres de mí? De hecho, solo quiero una cosa más, tu pandilla de Smiling Critters. Pero, ¿no jugaron contigo también? ¡Rampieron mi corazón! ¿Me ayudarías a reconstruirlo? No lo sé. ¿Qué tal esto? ¡Oh, wow! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Estoy a tus órdenes! Es como me gustan mis compañeros, cómplices y tiernos. ¡No puedo creerlo! ¡Me dijo tierno a mí! ¡Muy bien! ¡Es rápido! ¡Viene por nosotros! ¡Es que es un padre! ¿Qué fue eso? ¡Puedo presentirlos! ¡Viene por nosotros! ¡Sí que están por aquí! ¡Ver este lugar! ¡Ey, linda! ¿Este Catnap? ¡Ya tengo a uno de ellos! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Pero creo que aquí está el resto! Sabía que había alguien aquí. ¡Estuvo cerca! ¡Debemos alejarnos lo más posible que podamos! ¡Andando! ¡Wow! ¡Eres tan fuerte! ¡Ven aquí! ¡No puedo creerlo! ¿Y esto? ¡Por favor, Catnap! ¡No nos hagas esto! ¡Oh! ¡Oh, Hopi! ¡Oh, por Dios! ¿Qué harás con nosotros? ¡No me lastimes! ¡Te comeré entero! Amigos, ¿dónde están? ¡Oh, no quiero estar solo en este! ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¡Está justo en el punto! ¡Catnap eres tú! ¡No es Catnap! ¡Ups! ¡Disculpa por eso! ¡Es un pedazo de Hopi! ¡No! ¡No es el último! ¡Ayuda! ¡Mis amigos! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Algo como esto! ¡El miedo me dio hambre! ¡Amigos, ¿dónde están? ¿Qué haces? ¡Vicky! ¿Qué haces ahí? ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Lo siento! ¡Amigos! ¡Vamos a morir! ¡Ajá! ¡No se acercan! ¡Hay que contarle! ¡Disculpa! ¿Sobre en qué? ¡Ya está aquí! ¡Amigos, cuidado! ¡Sálvese quién puedo! ¡Oh, amo el bacon! ¡Ando! ¡No te me verás con mis amigos! ¡Oh, tan tierna! ¡Es maravilloso! ¡De verdad lo creí! ¡Mira hasta tus últimos momentos! ¡No! ¡Por favor! ¡Hora de morir! ¡No! ¿Qué es lo que haremos ahora? ¡Yo la salvaré! ¡Quédate aquí! ¡Ya no hay nada que podamos hacer! ¡Confíanme en esto! ¡Debemos ir a otro asunto! ¡No! ¡Suéltame! ¡Está en peligro! ¡No! ¡Está fuera de control! ¡Morirá! ¡Dófense! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sigo vivo! ¡Hey! ¡Suéltame! ¡Oh, déjanos en paz! ¡En tus sueños! ¡De repente siento mucha hambre! ¡Suéltame! ¡No quiero ver morir a mi amiga! ¡Entonces serás tú el siguiente para evitar sufrimiento! ¡Esto es imposible de hacer solo! ¿Pero qué? ¡Pegui se ha ido! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Eres ella! ¡Hola, tesoro! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Cómo rarte por aquí? Extraño, pero no tanto. ¡Tengo buenas noticias! ¡Jugaremos juntos! ¡Toc, toc! ¿Y luego qué harás con todos los critters? ¡No te preocupes! ¡Lo sabrás luego! ¡Ya se fue fuera de comer! ¡Más cero! ¡Delicioso! ¡Parece que a mi estómago también le gustó! ¿Dónde están todos? ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Hola, amigos! ¡No podemos dejarlos solos! ¡No seas cobarde! ¡Nos estaba buscando! ¡Quiero morir! ¿De qué tienen tanto miedo? ¡Cat y Cat es un peligro para todos nosotros! ¡Estás mintiendo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Pero mira todo lo que hizo! ¡Estás inculpando a mi novia! ¿Crees que ella la inculparía? ¡Imposible! ¡Es buena y agradable! ¡Se comió todos los critters! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Lo que se le siento! ¡No! ¡Que no nos lastime! ¡No nos toques! ¡Después de todo lo que hice por ti! ¿Así es como me pagas? ¡No te decepciones de mí, Cat-Nap! ¡Nunca fue tu ideal! ¡Ahora muévete! ¡No puede ser que hayas sido tan cruel con todos! ¡Así es como soy! ¡Así disfruto la vida! ¡La venganza por mis amigos recién inicia! ¡Toma esto! ¡Estará bien! ¡Eso es muy fuerte! ¡Pero nada interrumpirá mi venganza! ¡Demasiado débil para enfrentarme! ¡Esto es imposible! ¡Ahora yo me haré cargo de tus atardos! ¡Claro que no! ¡La enfrentaremos! ¡Pero de tu miedo! ¡Abandona tu cobardía! ¡Cat-Nap acaba de caer por nosotros! ¡Muy bien! ¡Lo haré por ustedes! ¡Último round! ¡Tú no te saldrás con la tuya! ¡Es lo que crees! ¡Solo mírame! ¡Así es como terminará mi vida! ¡No puedo creerlo! ¡Peggy! ¡Eres fuerte! ¡Pero qué está! ¡¿Cómo es esto?! ¡Suéltame! ¡Esa es tu oportunidad para acabar con ella! ¡Aquí voy! ¡No! ¡No dejen de morderme! ¡Oh no! ¿Cómo llegué hasta aquí? ¡Oh no! ¡Cat-Nap! ¡Soy tu pareja! ¿Lo recuerdas? ¡No se me apetece recordar! ¡Hágalo ahora! ¡Copiado jefe! ¡Aquí vamos! ¡¿Qué es lo que harás?! ¡Somos libres! ¿Cómo es esto posible? ¿Me dejaron libres? ¡Pequeños demonios! ¡No hicimos! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Cat-Nap! ¡Sé que no quieres dejarme! ¡Vamos! ¡Te estoy esperando solo así! ¡Qué tierna eres! ¡Pero no gracias! ¿Eh? ¿Y ahora me ignoras? ¿Qué es esto? ¡Una jaula! ¡No! ¡Upsi! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¡Hasta luego! ¡Cielo santo! ¡Debo escapar ahí! ¡Esperen un segundo! ¿Quiero eso? ¿Estás desañando? ¡Atrápelo! ¡Estos seres van a aniquilarme! ¡Prepárate para mi show! ¡No! ¡Gracias! ¡No te salvarás en este saco! ¡Mejor ocultarme de todos ellos! ¡Lo hemos perdido por completo! Ni siquiera tenemos un rastro de él. Tendremos que abrir otro camino. ¡Ay! ¡Qué bueno que se han ido! ¡Au! ¡Me quiero al lado! ¡Listo para probarme! ¡No puedo más! ¿Sabes qué? ¡Pagarás por esto, sujeto del bien! ¡No te esperabas esto, eh! ¡Está abierta! ¡Espera! ¡Que alguien me ayude! ¡No hay salida que te rescate! ¡Mi destino ha llegado a su fin! ¡Adiós a tus palabras! ¡Alto! ¿Eh? ¡Es ese! ¡Cuidamos compadres! ¿Lo recuerdas? ¡Ese es Hagi! ¡Cuánto lo extraño! Yo también. ¿Lo conocíaste antes? ¡Claro que sí! Solía vivir en una granja con muchos animales alrededor. ¡Eran perfectos! Los pollitos eran mi debilidad y mi razón de ser. Hasta que un día, uno de ellos se enfermó. Rápidamente tomé un termómetro para ver qué tenía. ¡Pero explotó depresión! El pequeño se veía débil, por lo que decidí vacunarlo. Pero nada podía detener el avance de su enfermedad. ¡Amigo! ¡No! ¡Por favor! Traté de revivirlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando de repente, el pequeño revivió. ¡Lo hiciste, excelente pequeñín! ¡Triunfaste! Todo se nubló cuando un científico extraño apareció y me lo arrebató de mis manos. ¿Lo quieres? ¡Será mejor que vuelva mi mano! ¡Ahora! ¡Un niño como tú no me dará órdenes! ¿Sabes una cosa? Tú vendrás conmigo a este lugar. ¿Qué es ese lugar? ¡Por supuesto que no iré! ¡De ningún modo! Bueno, si eso es lo que quieres, esto es lo que tendrás. ¡No! ¡Ahora tómalo! Ahora solo es un objeto. ¡No! ¡Mi pollito! Él asesinó a mi pequeño amigo. Nunca olvidaré eso. ¿Seguirás llorando por ese animal o continúo con el resto? ¡No los toques sobre mi cadáver! ¡No me hagas perder la paciencia, niño! Comenzó a agarrar uno por uno a los animales, haciéndolos sufrir con un cuchillo en la mano. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjalos ir! Ok, iré contigo. Me agarró violentamente. No pude despedirme de mi familia animal. Me dejó en un cuarto oscuro sin motivo. ¡No! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí! ¡Mis pollitos! ¡Mi familia! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Pero qué? ¡Mi nombre es Hagi! ¡No me lastimes, por favor! ¡No tengas miedo, amigo mío! No hay nada de qué preocuparse. Todo estará bien, ¿sí? Hagi fue increíblemente amable conmigo. Todo lo que hacía había calmado mi ansiedad. Espero que ahora podamos ser amigos. ¡Dame un abrazo! ¡Claro que sí! Sentía muy acompañado por él hasta que... ¡Ay, eso fue más fuerte que la última vez! ¡Buen tiro! ¡Ahora será tu turno! ¡No! ¡No quiero! ¡Ven ahora! ¡Déjame ir! El científico me tomó de la mano y me alejó por completo de mi nuevo amigo. ¡Amigo! ¡Lo siento tanto! Estaba a punto de ser parte de un experimento muy malicioso. ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a ese pollo? Él activó la máquina y lentamente todo mi cuerpo se tornó amarillo. El tono de un pollo. Luego, todo en mí lucía como uno de ellos. Eso fue lo que pasó. Amigo, no te preocupes. Todo ya pasó. ¿Me crees de verdad? Es así que son buenas noticias. Todo estará bien. Ya lo verás. ¡Ay! ¿Por qué yo...? ¿Qué son estas cosas? Vamos a matarte. ¡Tiene que ser un sueño! ¡Es la triste, Marita! ¡Hace jugar con la muerte! ¡Empecemos! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No! ¡Puedo sentirlo! ¡Juro, no está muerto! ¡Kaigui, no! ¿De verdad se sacrificó por él? ¡Oh, no, no! ¡Amigo! ¡No puede ser! Dale a Hagi, mis cariños. ¡Amigo, no! No los olvidaré. ¡No puedo creerlo! ¡Esperen! ¡Yo sé perfectamente qué hay que hacer! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Vamos! ¡Tardará, pero revivirá! ¡Apárese! ¡Está vivo! ¿Acaso he vuelto a...? ¡Player! ¡Me salvaste! ¡Sí! ¡Jajaja!